Hormiga 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 Oso 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 Perro 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 Vaca 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 Zorro 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 Rana Caballo Caballo León 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 Ratón 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 Cerdo 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 Hormiga 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 Perro Perro Vaca Vaca Zorro Zorro Rana Caballo Caballo León León Ratón Ratón Cerdo Cerdo Perrito 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 Tigre 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 Form Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Libro Libro Reloj 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 Escritorio Puerta 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 Piso 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 Flor 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 Amigo 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 Perrito Perrito Tigre Tigre Salón Salón de clases Salón de clases Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Escritorio Escritorio Puerta 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 Piso Piso Flor 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 Amigo Amigo Lección 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 Tiza 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 Estudiante 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 Silla 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 Cuerpo 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 Mano 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 Dedo 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 Brazo Brazo Pierna 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 Pier 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 Lección Llección Lección Llección ¡Tiza! Lección Tiza 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 silla cuerpo cuerpo mano mano dedo dedo brazo brazo pierna pierna pie pie cara 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 ojo 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 nariz 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 oreja 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 boca 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 cuello 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 Comida Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Jumpan 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 Caramelo 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 Cara Ojo Ojo Nariz Nariz Oreja Boca 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 Cuello Cuello Comida 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 Carne de vaca Carne de vaca Jumpan 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 Pollo Huevo 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 Pez 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 Mermelada 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 Patata 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 arroz 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 azúcar 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 agua 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 leche 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 abierto 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 pollo pollo huevo huevo pez 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 mermelada mermelada patata patata arroz 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 azúcar 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 agua 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 azúcar leche 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 abierto 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 cerrar 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 ven 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 ir ven 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 ver escucha 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 decir 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 contar 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 sentar 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 estar cerrar 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 ven ven ir ir mira 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 ver 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 escucha 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 estar bien estar Estar. Empezar. 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 Comienzo. 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 Llamada. 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 Hacer. 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 Ayuda. 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 Saber. 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 Hervir. 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 Freir Querer 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 Empezar Empezar Comienzo Comienzo Llamada Llamada Hacer Hacer Ayuda Ayuda Saber Saber Hervir Hervir Hornear Hornear Freir Freir Querer Querer Tener 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 Comprar 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 correr saltar saltar danza danza jugar 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 captura 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 canta 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 nadar 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 tener tener comprar comprar caminar 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 correr correr salt 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 nadar danza 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 dansa Canta. Nadar. Nadar. Cortar. 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 Dibujar. 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 Toque. 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 Llorar. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias. 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 Reunirse. 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 Lavar. 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 Vestir. 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 Volar. 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 Cortar. 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 Dibujar. Dibujar. Toque. Toque. Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. 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 Lavar. Lavar. Vestir. Vestir. Volar. Volar. Espere. 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 detener 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 morir 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 corbata 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 vivir 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 después 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 otra vez otra vez otra vez otra vez por 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 abajo 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 temprano 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 Temprano. Espere. Espere. Detener. Detener. Morir. Morir. Corbata. Corbata. Vivir. Vivir. Después. Después. Otra vez. Otra vez. Por. Por. Abajo. Abajo. Temprano. Temprano. Ahora. 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 Afuera. 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 Muy. 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 Su. Su. Cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 ¿A? 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 ¿Feliz? 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 ¿Alegre? Alegre 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 Agradable 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 Frío 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 Ahora Ahora Afuera 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 Sa Afuera alegre, agradable, agradable, frío, frío, guay, guay, guay. Caliente, 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 calentar, 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 cal Calentar Dulce 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 Grande 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 Pequeña 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 Limpiar 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 Sucio 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 Seco 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 Mojado 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 Guay Guay Caliente Caliente Calentar Calentar Dulce Dulce Grande Grande Pequeña Pequeña Limpiar Limpiar Sucio Sucio Seco Seco Mojado Mojado Rápido 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 Lento 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 Malo 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 Difícil 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 FÁCIL ALTO 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 BAJO 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 LARGO 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 CORTO 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 RÁPIDO RÁPIDO LENTO BUENO 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 MALO MALO DIFÍCIL DIFÍCIL FÁCIL 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 ALTO 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 BAJO 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 LARGO 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 CORTO 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 ANTIGUO 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 JOVEN 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 POBRE 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 Rico Verde 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 Rojo 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 Amarillo 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 Negro 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 Azul 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 Delfín Delfín Antiguo 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 Joven Joven Pobre 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 Rico 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 Verde 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 Rojo 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 Amarillo 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 Brubre Cua Amarillo Elefante Cabra Cabra Pato 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 Serpiente 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 Pecho 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 Hombro 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 Pulgar 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 Diente 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 Estómago 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 Elefante Elefante Cabra 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 Pato 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 Serpiente 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 Pecho 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 Hombro 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 Pulgar 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 Dedo Del Pie Dedo Del Pie Diente 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 Estómago 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 Rodilla 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 Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Enfermera 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 Dentista 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 Profesor 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 Bombero 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 Familia 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 Padre 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 Rodilla Rodilla Atrás Codo Codo Trabajo Trabajo Enfermera Enfermera Dentista Dentista Profesor Profesor Bombero Bombero Familia Familia Padre Padre Madre Padre Madre 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 Abuelo Abuela 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 Hija 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 Hijo 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 Tía 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 Tío 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 Tía 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 Abuelo 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 Abuela 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 Hija Hija Hijo Hijo Tía Tía Tío Tío Sobrino Sobrino Sobrina Sobrina Bolso Bolso Lápiz 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 Regla Regla Borrador 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 Cuaderno 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 Tijeras 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 Pegamento 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 Desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina 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 Lápiz Lápiz Regla Regla Borrador Borrador Cuaderno Cuaderno Tijeras 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 Pegamento 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 Desayuno 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 Algo 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 Almuerzo Almuerzo Algo 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 Cerdo, 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 pimienta, 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 pimienta. Vegetal, 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 vegetal. Tenedor, tenedor, tenedor. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. Plato, 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 plato. Ropa. 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 Sombrero. 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 Botas. 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 Chaqueta. 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 Cerdo. 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 Cuchillo Plato Ropa Sombrero Botas Chaqueta Pantalones 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 Falda Falda Camisa 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 Bicicleta 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 Fútbol 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 Estudiar 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 Llegar 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 Terminar 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 enseñar pantalones falda camisa bicicleta fútbol estudiar llegar llegar terminar terminar punto punto enseñar enseñar aprender 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 pedir 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 responder 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 leer 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 hablar 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 escribir 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 pensar PENSAR ENTENDER 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 ALABANZA 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 DESCANSO 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 APRENDER APRENDER PEDIR PEDIR RESPONDER RESPONDER LEER 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 HABLAR HABLAR ESCRIBIR 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 ALABANZA 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 DESCANSO 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 TRATAR 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 UTILIZAR 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 Anillo 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 Cocinar 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 Picar 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 Llenar 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 Beber 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 Comer 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 Necesitar 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 Paga 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 Tratar Tratar Utilizar 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 Anillo 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 Cocinar 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 Picar 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 Comer. Necesitar. Necesitar. Paga. Paga. Cambio. 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 Dar. 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 Obtener. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. 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 Disfrutar. 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 Pintar, disfrutar, pintar, pintar, pintar. Invitación, 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 Encontrar, Encontrar, Encontrar. Encontrar, Jalar, 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 Cambio, Cambio, Dar, Obtener, Obtener, Pedir prestado, Vender, Vender, Disfrutar, Disfrutar, Pintar, 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 Invitación, Invitación, Encontrar, Encontrar, Jalar, 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 Empujar, 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 Tomar, 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 Giro, 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 Seguir, 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 gritar 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 sensación 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 excusa 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 esperanza 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 preocupación 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 amor 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 empujar 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 tomar tomar giro 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 seguir seguir gritar 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 sensación 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 esperanza esperanza dificultad Preocupación Amor Amor Odio 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 Sonreír Risa 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 Dormir 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 Sueño 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 Comprobar 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 Cepillo 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 Conducir 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 Visitar 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 Matar 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 Odio Odio Sonreír 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 Risa 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 Dormir Dormir Sueño 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 Comprobar Comprobar Cepillo 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 Conducir Fighters Conducir Partner Beneficious Cepillo Sonreír Matar Matar Convertíamos Mantener 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 Perder 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 Recoger 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 Poner 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 Pasar 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 Espectáculo 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 Conjunto 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 Llevar 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 Enviar 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 Permanecer 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 Mantener Mantener Perder Perder Recoger Recoger Poner Poner Pasar Pasar Espectáculo Espectáculo Conjunto Conjunto Llevar 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 Enviar 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 Permanecer 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 Sostener 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 Otoño 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 Soplo 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 Crecer 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 Marron 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 Gris 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 Púrpura 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 Triste. Lo siento. Lo siento. Sostener. Otoño. Soplo. Crecer. Crecer. Marrón. Marrón. Gris. Gris. Púrpura. Púrpura. Enojado. Enojado. Triste. Triste. Lo siento. Lo siento. Clima. 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 Ventoso. 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 Nublado. 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 Salado 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 Amargo 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 Solo 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 Hermoso 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 Bonita 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 Feo 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 Ambriento Hambriento 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 Clima Clima Ventoso Ventoso Nublado Nublado Salado Salado Amargo Amargo Solo Solo Hermoso Hermoso Bonita Bonita Feo Feo Hambriento Hambriento Completo 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 Costoso. 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 Barato. 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 Ausente. 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 Presente. 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 Genial. 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 Correcto. 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 Redondo. 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 Enfermo. 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 Enfermos Enfermos Completo Completo Costoso Costoso Barato Ausente Ausente Presente Presente Genial Genial Correcto Correcto Redondo Redondo Enfermo Enfermo Enfermos 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 Solo 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 Seguro 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 Sediento 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 Grueso Grueso Delgado 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 Débiles 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 Fuerte 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 Ambos 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 A través De A través De Alrededor 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 Solo 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 Seguro 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 Sediento 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 Grueso 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 Delgado 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 Debiles 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 Fuerte 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 Ambos 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 de A través de A través de Alrededor Alrededor Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Detrás 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Nunca 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 Bastante Bastante Juntos Juntos Siempre Siempre Debajo 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 Hacia atrás Hacia atrás Detrás Debajo 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 Es que es Debajo Debajo bastante juntos antes de siempre siempre entre entre debajo debajo debajo